Horóscopo de Piscis para hoy, 19 de julio. Con los astros a su favor, Piscis tendrá un día muy productivo para poner sobre la mesa ideas que podrá emprender después del verano. Esto traerá para Piscis ciertos beneficios económicos para el año. Será importante que los nacidos bajo este signo del zodiaco confíen en su intuición. Si alguien le ofrece su ayuda, esto le permitirá perseguir sus sueños personales. En el amor, Piscis no estará pasando su mejor época. Los celos que aparecerán hoy podrían provocar desconfianza. La sinceridad será clave en la relación. Si está soltero, Piscis tendrá una etapa muy tranquila en la cual disfrutará de sus amistades, donde encontrará nuevas ilusiones. Los cambios de temperatura afectarán la salud de Piscis. Será conveniente tomar precauciones para evitar algún malestar. En videntes.com tienes a las mejores videntes y tarotistas. No olvides suscribirte también a nuestro canal.